Hoy es día de fiesta A divertirse con Radio Guarachita La música es corrida La música es corrida La música es corrida Al estilo de la poderosa ¡Viva! En la vida hay amores Que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos Que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día Nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy Puedo olvidarse Por un nuevo amor He besado otras bocas Buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños Me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Inolvidablemente vivirán en mí Estás disfrutando Del pari oficial del fin de semana ¡Auxilio! ¡Auxilio! Un león blanda Vivirán en mí Tus recuerdos vivirán en mí Vivirán en mí